El alquiler argumentan que los jóvenes no pueden emanciparse y que personas más mayores tienen que abandonar las casas en las que han vivido toda la vida para irse a la periferia o incluso fuera de la ciudad. ...de mis padres hasta que tenga 30... ...cuarto. ...es la imagen del tren que ha descarrilado entre el túnel de Atocha y el de Chamartín, un incidente que ha afectado al tráfico ferroviario de alta velocidad que comunica Madrid con el este de España. ...que salía a las seis y cuarto. Desde Renfe aseguran que se está garantizando el servicio. Vamos a ver cómo está la situación en este momento. Pedro Rodríguez. Bueno, pues ahora mismo os contamos que la circulación está detenida aquí en toda la... ... nosotros estemos en la realidad que las familias están derrotando. ...los alterizan. ...que salei por el grupo... ... databases en las piezas de pescaptas. En las casas van general. ... que los españoles están derrotando en las casas. ¡Suscrits alante! ¡Muy bien! Gracias. 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 Gracias.